A los médicos mexicanos nos cambiaron por médicos cubanos. La contratación de estos médicos, al menos yo en los lugares donde he estado, yo no los he visto. Aclarando el punto que yo no he estado en lugares súper, súper alejados, pero sí en lugares medianamente alejados y donde la oferta de trabajo ahí está. El ejemplo, en el hospital donde estoy ahorita, hay vacantes para especialistas, para médicos generales, pero las vacantes ahí están. Nadie las quiere. ¿Por qué? Porque están lejanas. Y al menos yo hace mucho, mucho tiempo que yo no estaba en un lugar tan tranquilo, tan pacífico. No tengo las comodidades de una ciudad grande y el hospital tiene sus carencias, pero se puede trabajar. Pero pues nadie quiere venir, nadie quiere venir. Y los pocos que vienen aquí a trabajar es porque al final de cuentas viven cerca. Y mira que el sueldo está mejor. No te estoy diciendo que ya te vas a volver rico con el sueldo que tienes aquí, pero el sueldo es bastante aceptable. Y es ahí donde, bueno, estoy preparando médicos, tengo médicos incluso de sobra, pero les ofrezco trabajo y no quieren ir. Es por eso que quizá se abrió o se está abriendo la puerta a médicos extranjeros. Entonces, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que deberán ocupar nuestros espacios. No, los mexicanos deberíamos ocupar esos espacios. A los mexicanos se les ofrece, pero ellos no quieren. Entonces hay que analizar un poquito más las cosas y ser un poquito más críticos en relación a los puntos de vista. ¡Gracias!